Damos inicio a la primera clase, va a ser una clase de una jirapita. Vamos a ocupar nuestras cucharitas medidoras, ya saben este es un cajón, y vamos a usar una cucharada, la más grande, de color azulito. Vamos a estar usando colores muy claritos. Entonces coloqué apenas una pequeña bolita de azul, el azul que le puse es azul cerulio. Y vamos a agregar pigmento blanco. Una cantidad, algo así, apenas poquito. Y revolvemos. También quiero agregarle un poquito de verde, es verde esmeralda, y con esta combinación vamos a hacer un color un poquito como chicle. Es apenas un puntito lo que le puse. Este es un color muy clarito. Listo. Recuerden que como vamos a usar colores muy claritos, tienen que tener muy limpias sus manos. Y su área también. Hay un poquito de pigmento, entonces déjenlo limpio. Vamos a aplanar esta masa para poder hacer el círculo. Hacemos una bolita y con otro rodillito vamos a aplanar. Yo siempre, bueno, trato de estar despegando la pasta de la base, bueno, de mi mesa, perdón, para que no se me pegue. Porque si yo hago todo, todo, todo de un jalón, la pleno todo de un jalón, cuando la quiera despegar me va a costar mucho trabajo. Ya tenemos nuestra plaquita, está delgadita, no es tan gruesa. Y con nuestros cortadores voy a cortar un círculo. Este es el más grande. En dado caso que no tuvieran cortadores, pueden agarrar la misma taza, que más o menos, es un poquito más chiquito, digo más grande, pero es de la medida. Y lo único que tienen que hacer es poner sobre esto, hacer un poquito de presión para que se marque. Y entonces sí, con un cúter o con tijeras, vamos a cortar. Quita el excedente. Tengo que como alisar las orillas para que tenga un acabado más bonito, más liso. Porque a veces queda como mordido. Ya que está así, entonces sí, lo pego sobre mi taza. Mi masa está muy fresca, entonces sí se pega a la taza, pero ustedes pueden colocar un poquito de resistol para que se quede bien 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 en la tazita. Le doy unos pequeños toquecitos en toda la orilla, para que no quede alzadito. Es muy levecito el toque que le doy, solamente es para que se haga redondito de las orillas. Y ya está. Ahora sí, voy a necesitar color siena natural, blanco y amarillo ocre. ¿Cuántas más se voy a ocupar? Para la cabeza voy a necesitar una cucharada más esta es una cucharada más media cucharada. Esto es solamente para la cabeza. Para su trompita, no, para las orejas, perdón. Voy a ocupar media cucharadita. Esta es una orejita y esta es otra orejita. Para su cuellito voy a ocupar igual media cucharadita. Y para sus cuernitos voy a ocupar un octavo de cucharadita. Todo esto va a ir en el mismo color. Ahorita lo hacemos el color. Todo esto más. Amarillo ocre se puede ayudar con la herramienta para tomar poquita ya que solamente queremos una pizquita. Voy a agregar siena natural es un poquito más que el amarillo ocre pero igual es una pizquita. Y voy a agregar blanco. La masa ya se veía un poquito cafecita porque tenía poquito siena natural pero era muy poquito. Y agrego blanquito. De ese sí voy a agregar un poquito más. Y revuelvo. Nos tiene que quedar un color muy clarito un café muy clarito. Esto es para poder matizar y que los matices sobresalgan un poquito más. Ya lo tenemos así. Es como cremita una cremita. Voy a agregar un poquitito más de ocre para hacerlo un poquito más amigilloso. Así. Cuando estén amasando por ejemplo de principio yo hago esto. Voy envolviendo para que como que vaya circulando y saliendo el color y se revuelva bien. Pero al hacer esto introduces aire a la masa y eso puede ser causa de que se agriete o que se hunda tu pieza. Aparte de la humedad que eso es otra cosa. Pero bueno. Eso puede ser que se hunda tu pieza. Entonces para finalizar con mi palma y mi mano saco todo ese aire. Lo comprimo. ¿Sí? Y eso sería todo. Bueno. Ya tenemos nuestra masita de color. Media cucharadita y voy a usar otra taza. Ya sé que despeguen esta o tengan otra taza. para no arruinar nuestro circulito. Esta es otra taza que igual está ya muy sucia. Esta no es así. Esta es media cucharadita para nuestro cuello que damos. Entonces voy a hacer una bolita y voy a hacer un churrito. Así. Más o menos son 3 centímetros aproximadamente. y lo voy a curviar un poquito lo voy a poner sobre la taza y lo voy a apachurrar. Aquí quede esta forma. Voy a extender un poquito más hacia arriba para que tenga agarre la cabeza y no quede flotando y que después se me separen las piezas. pero ahí está. Tiene más o menos le dejé un grosor de unos 2 centímetros y la pasta ya aplanada tiene una altura de 4 y medio 4 o 5 así. Vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza ocupamos una cucharada una cucharada y le vamos a agregar aparte media cucharada. Una cucharada y aparte le vamos a agregar media cucharada. Aquí está. vamos a hacer una bolita y vamos a hacer una pequeña perita o una gotita así y vamos a aplastar de abajo aquí en la mesa la voy a aplanar y quiero formar un triángulo no tan puntiagudo porque si no va a tener la cabeza medio rara pero sí que se vea como un triangulito redondito así voy a hacer aquí unas unas moquitas para saber dónde va a ir su trompita ¿sí? esta es la forma que queremos le voy a aplastar un poquito más de la cabecita y estos son sus cachetes estos de aquí y entonces coloco sobre el cuello perdón así la trompita que esté a la altura del cuello y voy a aplastar para que se pegue les repito ustedes pueden colocar un resistol para que no más bien hay que colocar un resistol se me tapó el resistol voy a colocar en el cuello tampoco no mucho solamente es para que pegue poquito ¿por qué no me gusta mucho poner aquí? porque cuando lo quiero despegar para resinarlo es un show pero bueno la trompita a la altura de su cuello y ya que está así voy a presionar con mis pulgares o con una herramienta eso lo voy a hacer con el pulgar y la otra con la herramienta para marcar poquito a poquito el área de los ojitos voy desde la naricita hacia los ojitos o sea aquí empiezo aquí abajo y me voy girando haciendo una curva y del otro lado ya sé que igual lo hagan con su dedito o con un acocador vamos a ir girando para mí es más fácil con el dedito pero también se puede con otras herramientas igual ya con sus deditos pues le dan más tiene que tener aquí una separación aproximadamente del mismo tamaño del ojito que le están haciendo para que no se vea visco o que tienen los ojos muy juntos es poquito a poquito no se desesperen ahí está ahí van a ir sus ojitos ahora vamos a hacerle las orejitas para las orejitas voy a usar media cucharadita que sería este de aquí esta es para una oreja y otra media cucharadita para la otra oreja amasamos hacemos una bolita no había dado cuenta que estamos chocas a ver así creo que lo ven un poquito más ahí ya perdonen chicas es que no había visto que no estaba en diagonal vamos a hacer una gotita y voy a aplastar se me pegó en los deditos voy a hacer una bolita voy a hacer una gotita y aplasto esta gotita mide más o menos 3 centímetros y con nuestro colocador o con nuestras manitas voy a hundirle en medio si se dan cuenta de este lado el hundimiento está más cercano a este lado que de este lado le dejé más acá y con nuestras manitas voy a intentar todavía reafirmar más la hendidura de este lado así hacemos la otra orejita hacemos una bolita una perita y aplasto ya me equivoco de este lado ahí está igual está más grande de este lado que de este lado lo único que estoy haciendo es ponerlo un poquito en punta pero es muy poquito igual a otra para que entre en nuestra cabecita voy a colocar resistol aquí y se la voy a pegar con ayuda de nuestras herramientas voy a hacer presión hacia adentro para que se pegue bien bien la otra igual es solo un poquito de resistol coloco y me ayudo de mi herramienta para introducir la pasta un poquito más listo ahí está vamos a hacerle ahora los cuernitos para los cuernitos vamos a usar un octavo de cucharadita para de aquí vamos a sacar ambos cuernitos este es un octavo uy cheque ahí pegó este es un octavo y lo vamos a dividir en dos y lo que tenemos que hacer es vamos a hacer una bolita ponemos nuestro pulgar a mitad de la bolita y vamos a empezar a hacer un rollito sin llegar hasta la punta para que nos quede esta bolita de aquí poquito a poquito y nos tiene que quedar así hacemos lo mismo con la otra hacemos una bolita y ponemos nuestro pulgar a mitad de la bolita y vamos a ir enrollando sin llegar al final para que nos quede una bolita en la punta que queden del mismo tamaño ahí está y vamos a con una coca 2 o con una herramienta vamos a abrir aquí y aquí y ahí vamos a introducir los cuernitos con la que me resisto ahí va uno y el otro ahí está con nuestras herramientitas con nuestros deditos nos ayudamos para unir bien 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 aquí pero tampoco no quiero que se desaparezca esta línea igual este solo quiero que se pegue bien ya que está así ahora sí voy a hacer la trompita para la trompita voy a necesitar un cuarto de cucharadita que sería esta en color blanco y únicamente a este le voy a agregar una cosita de nada de amarillo ocre o sea tiene que quedar todavía un poquito más clarita que nuestra jirafa es y nos nos le voy a Ahí está, es un poquito más clarito. Y lo que voy a hacer con esta. Esta nos va a servir para la trompita y para las orejitas. Acuérdense que era un cuartito de cucharadita. Entonces voy a tomar un octavo. Voy a hacer una bolita. Y luego un rollito gordito. Y lo voy a aplastar. Así. Y esto es lo que voy a colocar aquí en la trompita. Coloco resistor. El resistor tiene que ir bien 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 hasta las orejitas para que cuando se encoja la masa no se despegue. ¡Ay Dios mío! Ahí está. Y entonces sí, lo pegamos. Aquí abajito. Nos ayudamos de nuestra palma. Y con nuestras herramientas le voy a hacer una pequeña sonrisita. Aquí a un costado, pero es muy sutil. Si le alcanzan a ver. Voy a desvanecer esta línea un poquito. La pueden desvanecer con sus pinceles de goma. Como este. Y un poquito de agua. Y ahí queda su sonrisita. Lo voy a picar aquí para que se vea más marcadita. Y su narizita van a ser dos puntitos aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Vamos a colocar la masita que nos sobró, la clarita. Que debe de ser un octavo de cucharadita. La dividimos en dos. Para las orejitas. Hacemos una gotita alargadita. Y la aplastamos. Y esta es la que vamos a colocar aquí. Con un poquito de pegamento. La pegamos. Y nos ayudamos de nuestras herramientas. Con el aculcador. Le puedo dar. Y nos ayudamos. Y nos ayudamos. Lo mismo con la otra orejita. Y nos queda así. Ya que la tenemos así. Vamos a necesitar. Un octavo de cucharadita. De color. Tiena natural. Sin blanco. Hice el color. Y únicamente necesitamos un cachito. Les dije un octavo. Porque es la medida más chiquita que hay. Pero solamente necesitamos un cachito. Hacemos una bolita. Y después. Luego hacemos un churrito. Así. Y este. Lo vamos a pegar aquí. Le ponemos un poquito de resistor. Lo coloco. Y con nuestra herramienta. Voy a hacer un poquito de textura de pelito. Todo a lo largo. Trato de juntar bien. Todo el pelito al cuello. De la jirafa. Ahí está. Y voy a hacer una rajita. Aquí. Un triangulito lo voy a sacar. Así les debe quedar. Vamos a matizar esto. Para poder proseguir. Vamos a necesitar un pincel. Esta es lengua de gato. Es muy suavecito. Es de cerda suave. O cualquier pincel. Pero que sea. Que tenga muchos pelitos. Y que sea suave. Esos ya están muy viejitos. Pero pues son los que hice para matizar. Y vamos a matizar con china natural. O si tienen gises. Pues buscar un gispas. Este cafecito. Descarguen bien su pincel. Y vamos a matizar aquí. Arriba de las orejitas. ¿Si ven la diferencia? Y del otro lado igual. Los cuernitos. Vamos a cargar mucho aquí en la puntita. Y lo que reste. Lo bajamos. Para hacer un degradado. Ponemos bastantito aquí en la puntita. Y lo que nos sobre. Lo bajamos. Con un pincel un poquito más delgadito. Este es más delgadito. Puedo hacer detallitos. Por ejemplo. Aquí. Voy a pintar aquí. El otro lado. Quiero pintarle sus cachetitos. Voy a poner más. Perdón. Sus cachetitos. Y la otra. No importa que me pase un poquito hacia el ojo. Porque ahí vamos a pintar pues justamente el ojo. Y su cuello. Voy a poner un poquito aquí. En donde inicio. Y me voy a ir del lado de la espalda. También quiero poner un poquito arriba de su nariz. Voy a colocar blanco. En la parte de sus ojitos. Aquí. Un poquito en su cabecita. Y. En esta parte de su cuello. Que vendría siendo. Pues. Como ya más la pancita. No sé. Si tuviera un cuello muy chiquito. Entonces ya tenemos. Ese juego de sombra y luz. Me subo un poquito más a su cejita. Voy a poner. Aquí en su cejita. Un poquito. Pero es muy leve. Para que resalte más. Me puede ayudar también del otro pincel. Que es más. Delgadito. Un poquito. Un poquito a poquito. Con amarillo ocre. Con mi giz rosa. Voy a raspar un poquito. Pueden tallar su pincel directamente aquí. Pero la verdad es que desgastan muchísimo el pincel. O pueden tallar un poquito con su giz. Con su navaja. Exacto. O con algo filoso. Para sacar el pigmento. Toman. Y entonces voy a matizar las orejitas. Ahorita estoy usando colores muy pasteles. Por eso no es muy necesario. Estar lavando el pincel con el que estoy. Matizando. Pero si llegara a matizar con negro. Pues entonces. Si quiero cambiar el color. Pues si tendría que lavarlo. Y voy a colocarle chapitas. Aparte de las que ya le hicimos. Justo abajito de su ajo. Ya que lo tenemos así. Ahora si vamos a hacer el proceso de pintada. Porque solamente matizamos. ¿Cómo vamos a pintar? Vamos a conseguir un pincel. Este es redondo. Es un poquito más delgadito que la lengua de gato. O los rectos. Y este es un liner. Este liner no es tan delgadito. Pero sigue siendo un liner. Vamos a hacer estos dos. Vamos a usar agua. Y vamos a usar nuestras acuarelas. Si no tienen acuarelas. Pintura acrílica también nos sirve. El procedimiento es completamente lo mismo. Vamos a hacer un poquito de espacio. Disculpen. Vamos a usar este café. Literal de su café. Y amarillo ocre. Si no tuvieran. Incluso los pigmentos también nos sirven. Como por ejemplo este. Pero es mejor las acuarelas o el acrílico. Vamos a mojar nuestro pincel. Ahí únicamente estoy introduciendo. Para agarrar un poquito de pigmento. Como mojé mucho mi pincelito ayer. Agarra poquita pintura. Y. Voy a empezar a hacer. Manchitas. En nuestra jirafa. Esta es la pintura muy aguadita. Si ven queda como una gotita. Y eso es como. La técnica de acuarela por así decirlo. Como está muy aguada la pintura. Hace ese efecto. Voy agregando más agua. No importa que quede transparentoso. Las manchitas son como. Cuadraditos o figuras geométricas. Que vayan encajando una con la otra. Coloco un poquito más de mi pintura. Pero muy poquito. Si se pasan. No pasa nada. Si pongamos que esto está muy fuerte. Entonces. Enjuago mi pincel. Lo sacudo bien. Lo seco un poquito. Y. Puedo retirar. Pintura. Ven. Que está muy clarito. Bueno entonces. Mojo pincel. Y puedo agregar pintura. Y una por aquí. Ya que es así. Yo quiero que se seque un poquito. Y voy a agregar. Otra vez pintura. Sobre las mismas manchas. Pero. Ya nada más. Para dar algunos matices. Entonces lo clarito queda como por detrás. Agrego más pintura si me hace falta. O más agua. No queda un pintado parejo. No queda un pintado parejo. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora voy a hacer las manchitas de la cabeza. Voy a iniciar aquí en medio. Haciéndole una pequeña manchita. Y de ahí voy a partir. Para que yo vaya viendo. Mis. Mis patrones. O sea. Me refiero a que vayan encajando pues. Además le voy a poner tres arriba. Para que tampoco no se vea tan saturada. Y ahora sí ya. Puedo partir. O sea. Por ejemplo. Una chiquita aquí. Quiero que lleguen hasta aquí. Entonces. Voy a poner una chiquita. Voy a difuminar esa gotita que le queda al final. Aquí quiero una en medio. Estas son más chiquitas. Porque si no. Se va a ver muy. Muy hinchado. Ahí estoy tratando como de imitar. La forma de la. El. El borde de la. De la manchita. Que está más pegadita. Aquí una chiquita. Alejen su. Su taza. Para que vean cómo está quedando. Dónde le hace falta más. Por ejemplo. Yo veo que aquí tiene una chiquita salitaria. Bueno. Le puedo poner una chiquita salitaria por aquí. Para que tenga armonía. Voy a esperar a que se seque un poquito igual. Mojo mi pincel. Cargo con pintura. Y ahora ya que está seco. Esto seca muy rápido. ¿Sí? Ya no está seco. Porque es una capa muy delgadita. Ya que está seco. Entonces ahora sí. Vuelvo a colocar. Recuerden. No estoy cubriendo todo. Solamente es para que tenga como juego de colores. Yo ya tengo mi límite de mancha. Y solamente estoy jugando dentro de ese límite. Dejando gotitas. Haciendo otras figuras dentro de la manchita. Igual este es el momento para corregir. O sea. Por ejemplo. Que esta. Quiero que esté más recta de aquí. Bueno. Lo puedo hacer. Y esta chiquita. La voy a hacer más triangular. O más. De rombo pues. Ahí está. ¿Sí ven el juego de colores? Y lo voy a pintar de este mismo color. Esta parte de aquí. De esos cornitos. Agarré un poquito más. Solamente para cargar más el pincel. Y que. Este no es una mancha extensiva de ese color. Aún así nos sirve para matizar. Voy a colocar una que otra manchita en su orejita. Ya está muy seco mi pincel. Entonces cargo con agua. Pintura. Únicamente quiero. Que se vea que también llega a tener. Alguna manchita en sus orejitas. Voy a poner una aquí. Solitaria. Grandesita. Y una chiquita aquí. Son pequeños detallitos. Pero que dice así. ¡Ay qué bonito! Ya que está seco. Vuelvo a matizar un poquito más. Con un poquito más de pintura. No tiene que ser exacto. No se partan la cabeza. Que me quedo chueca o algo así. Si te quedo chueca. Chueca está bien. La manchita. Ahí está. Ahora ya que lo tengo así. Voy a agarrar el amarillo ocre. Y voy a hacer una segunda pasada a esas manchitas con otro color. Igual eso le da un toque bonito. Pero va a ser igual. Una cosa de nada. No sé. Como para darle luz. O como un juego de colores. Si se dan cuenta. Está muy fuerte mi pintura. Agarró mucho pigmento. Entonces difumina un poquito con más agüita. Estos todos se los voy a poner de un solo lado. Para crear como si fuera volumen. Estos todos se los voy a poner de un solo lado. Pueden meter otros profes. Pero bueno. Yo hasta ahí lo voy a dejar. Porque está muy fuerte. Ahí está. Y vamos a pintar ahora sí los ojitos. Vamos a usar acrílica blanca. Estapamos nuestras pinturas. Vamos a usar acrílica blanca. Y con el mismo pincel redondo. Bien mojado. Ya sé que ustedes lo hagan en un godete. Aquí mismo en la tapa. Que le echen directo a todo el botecito. Que no os lo recomiendo. Agua. Bien mojadito el pincel. Y vamos a guardar la pintura. Para tener un mayor control sobre. Porque si tu pintura está grumosa. Está pastosa. Te va a quedar. Se van a ver las pinceladas. No te va a quedar una línea homogénea. Entonces. Que tu pinturita esté aguadita. Tampoco no tanto. Como la acuarela que la necesitábamos. Transparente. Solamente necesitamos que esté más aguadita. Descargamos el pincel. Para que no nos vaya a hacer una mancha. Lo boludo. Y. Si ustedes no tienen práctica pintando ojitos. Yo les recomiendo. Que ya cuando su masa ya esté. Seca. Tracen la forma de su ojito. Pueden sacar el patrón de internet. Copiarlo en un papel. Y luego calcarlo. O vayan viendo. Poquito a poquito. Estando seca la pieza. Pues la pueden borrar. Entonces. Me voy a ir sobre la línea que hicimos. De su cejita. Y voy a terminar aquí. Es un ojito almendrado. Empiezo aquí. Y termino donde mi dedo. Dejó de marcar. ¿Se acuerdan? Igual del otro lado. Empiezo aquí en esta rayita. Y termino donde mi dedo. Dejó de marcar. Y lo uno. Aquí mi masa está todavía un poquito fresca. Por eso no hago mucha presión. Pero si se alcanza a ver. Me fijo que estén derechos. Si no quedan derechos. Entonces. Borro. Como la masa ya está seca. Borro. Y vuelvo a marcar. Para que me queden derechitos. Ya que está así. Entonces sí. Ya puedo empezar a pintar. Y guiarme sobre. La marca que hice. Voy a rellenar todo esto. De blanco. Como mi pintura está aguadita. Probablemente va a ocupar dos pasadas. Pero no importa. Es mejor darle dos pasadas. A que quede una muy grumosa. Va a quedar una pintura bonita. Si está aguadita tu pintura. Con mucho cuidado. Si sientes que te tiembla la mano. Necesitas poner estabilidad. Por ejemplo. Yo me estoy haciendo aquí al aire. Pero. Recarga tu pieza sobre la mesa. Coloca el dedo meñique. Sobre la pieza que estás pintando. Y no agarres el pincel hasta acá. No estamos haciendo pintura libre. Estamos pintando esto que es detallado. Entonces. Agarra tu pincel a una altura. Como si fuera un lápiz. Y con la estabilidad de un dedito sobre la pieza. Tu mano va a dejar de. Este. De temblar. O al menos. Va a reducir mucho el temblar. Y entonces si. Pintamos. Me recargo sobre mi pieza. Y pintamos. Aquí ya le estoy dando una segunda pasada. Ya secó. Como la pintura está muy aguadita. Seca más rápido. Y no voy a tener problemas. De que ching. Ya le puse el dedo. Y se manchó todo. Si tienen que esperar. Para dar una segunda pasada. A que su pieza. A que la pintura. Perdón. Se seque. Porque si no. Lo único que van a hacer es. Volver a recoger la pintura que ya pusieron. Aquí ya quedaron. Sus ojitos. Enjuago mi pincel. Y. Voy a hacer más o menos una técnica. Como la de las manchitas. Ahora con puro. Este. Amarillo ocre. Ustedes me pueden poner. Verde. Azul. Morado. El color que ustedes quieran. Es para sus ojitos. Yo quiero ponerse los cafés. Entonces. Agarro poquito pigmento. Ya que esté bien seco. Todavía le falta un poquito. Este ya está sequito. Entonces. Igual. Si no se sienten muy confiados. Ya seco. Toman su lápiz. Y vamos a marcar un círculo. Así yo lo quiero. Lo quiero grandecito. Que llegue hasta el borde. De borde a borde. Pero sin pasarse. A las esquinas. No lo quiero. O bueno. Si puedo hacer un círculo. Que únicamente vaya. En una esquina. Pero en esta ocasión. Yo quiero un ojito grandecito. Lo mismo del otro lado. Ya está sequecito. Entonces. Inicio primero. Hasta donde quiero que llegue. Y entonces si. Ya llego a los bordocitos. Checo que esté igual. O similar. Y entonces si. Voy a empezar. A colorear. Voy a empezar de las orillas. Y. Termino. El centro. Igual del otro lado. Como tenemos una base blanca. Pues mi pigmento agarra mucho mejor. Ya que lo tenemos así. Enjuago pincel. Descargo bien el agüita. Porque ahora quiero que me pinte más. Y agarro. Pinturita. Está más sequecito. Y donde voy a poner lo más fuerte. En la parte de arriba. Voy a poner una orillita. Ya que está así. Vuelvo a tomar un poquito de agua. Y. Difumino. Voy haciendo como circulitos. Si noto. El desvanecimiento. Esto funciona con las acuarelas. También funciona con la acrílica. Pero tienes que hacer un poquito. Más. Rápido. Ahí. Le metí el dedo. Te lo vuelvo a hacer. No pasa nada. Vamos a hacer lo mismo. Del otro lado. Descargo el agua de mi pincel. Coloco una. Pintura bien cargadita. En toda la parte de arriba de mi hijito. Mojo pincel. Y difumino. Si te falta un poquito. Pues le pones más. Con pequeños toquecitos. Voy jalando la pintura. Para que se revuelva. Y se haga el degradado. Voy a agarrar el café un poquito más fuerte. Y voy a hacer lo mismo. Voy a colocar una rayita arriba. Y además elgadita. Igual del otro lado. Quito pintura. Con pura agua. Voy a difuminar. Con pura, pura agua. Los ropitos. Este es más fácil. Con acuarelas. Ya sea en barra. En pasta. Como se les quiera. Y así nos quedan nuestros ojitos. Vamos a poner ahora sí. El negro. Vamos a hacer lo mismo que con el blanco. Vamos a cargar nuestro pincel de agua. Y voy a aguadar la pintura. Para que quede más uniforme. Descargo pincel. Y podemos volver a marcar circulito. Se pueden ayudar de los acocadores. O sea. Cargan el acocador y hacemos un puntito. Ya como se os acomode. Y voy a hacer el ojito justo en medio. El otro también. Ahí quedan. Así tiene una carita de una jirafita loquita. Pero. Ya que lo tenemos así. Entonces sí. Voy a. Igual que la pintura negra. Perdón. Con un liner más delgado. Como este. Mojo. Agarro pintura aguadita. Y voy a hacer sus pestañitas. Voy a iniciar de aquí. De lagrimal. Y me voy. Y no importa. Que me encime. Al ojito que ya había pintado. La hago más gruesita. El otro lado igual. Aquí. Apachurro un poquito más el pincel. Para que sea una línea más gruesa. Aquí por ejemplo. Llegué más a su bolita negra. Entonces en el otro ojito. O le hago más. La bolita más grande. O. Su delineado igual. Más abajo. Y ya nada más termino con unas pequeñas pestañitas. No muchas. Nomás tres. Del otro lado también. Y tres. Descargo. Limpio. Voy a agarrar muy poquito. La puntita nada más. Y le quiero delinear un poquito la parte de abajo del ojo. Inicio. No tan al tope de la pestañita. Un poquito más abajo. Y poquito a poquito. Esa pequeña rayita nada más. Del otro lado también. No estoy llegando a la grima. Ni a la otra punta de su ojito. Para finalizar. Con mis acocadores de punto. Como estos. Le voy a hacer las luces de sus ojos. Y únicamente le voy a hacer uno aquí. Y el otro. Aquí. Tenemos nuestra jirafita. Y la base. Estas son las dos cosas que ya tenemos. Ahora. Yo quiero agregarle unas florecitas. Y unas ramitas. Entonces son los que vamos a hacer ahorita. Para después. Poder ya armar toda la composición de nuestra tacita. Voy a hacer una florecita color rosita. De media cucharadita. De este mismo color. Voy a hacer otras dos. Pero de un cuarto de cucharadita. Una. Y. Dos. Voy a usar color. Rosa alizarina. Con un poquito de blanco. Solo un sellito. Revolvo bien. Y voy a colocar pigmento blanco. Este es en polvita. Solo un poquito. Y ya tenemos ese rosita clarito. Voy a separar. Una cucharada de media. Y voy a dividir esta bolita. En cinco partes. Yo divido así. A una bolita. Después un churrito. Y ya que está así. Con el cúter. Entonces así divido en cinco. Primero hago como un cuadrito aquí. Y dos aquí. Y ya me quedan cinco partes. Ahí está. Con cada partecita voy a hacer primero una bolita. Luego una gotita. Así. Y aplano un poquito la parte gordita. Me tienen que quedar unos como triangulitos. Y lo aplasto. Y con nuestra herramienta. De la parte trasera. O por ejemplo este que es más circular. Voy a hacer una hendidura. Allí. Y finalizo con unas pequeñas marquitas. En la parte de abajo. Así voy a hacer cinco pétalitos. Así. Tengo mis cinco pétalitos. Y lo único que voy a hacer es pegarlos con resistol. Los voy a entrelazar uno con otro. Voy a poner aquí en la esquina. Un poquito de resistol. Y voy a montar encimita el otro. Y así lo voy a ir todo. Hasta terminar los cinco pétalitos. Este lo voy a poner aquí también. Arriba y uno abajo. Con nuestra herramienta uno del medio. Puedo volver a marcar las ranuritas. Y esta va a ir aquí. La vamos a apartar un ratito. Para que se seque antes de matizarla. Ahí está. Ahora con el mismo color voy a hacer dos más chiquitas. Habíamos hecho que de un cuarto. Son dos. Estos las voy a hacer un poquito diferentes. Para que vean otro procedimiento que también puede funcionar. Hago una bolita. Y con nuestro colocador voy a apachurrar del centro. Y voy a empezar a marcar hacia el centro. Igual cinco pétalitos. Tres. Tres. Cuatro y cinco. Afino detallitos. Ahí está. Y hago sus ranuritas en el centro. Y igual que la otra le hago una hendidurita aquí. Esta es más fácil. Esta forma es más fácil. Pero pues igual cualquiera de las dos está bien. Y así nos queda. Solamente le coco un poquito el centro. Y hacemos otra igual a esa. Y ya nos quedaron estas florecitas. Ahora con rojito. Voy a hacer unas rositas. Aquí yo ya tengo un poquito de pasta. No es rojo. Es igual de este rosa. Pero más fuerte. Voy a hacer unas rositas. Con un octavo de cucharadita. Vamos a ir sacando pétalitos. Primero lo que yo hago es una gotita. Así. Y aplasto aquí la punta. Bien aplastadita. Y este. Lo enrollo. Y de aquí abajo voy a ir sacando. Pétalitos. Para irlos poniendo alrededor. Y saco otro. Y lo voy poniendo. Alrededor. Lo voy girando. Para ir sacando más pasta de aquí abajo. Y lo voy poniendo alrededor. Y voy doblando un poquito. Ay, casi no se ve. Ahí está. Voy doblando un poquito las orillitas hacia afuera. Lo voy acomodando como intercalado las. Los pétalitos. O sea, por ejemplo, aquí ya puse uno. Voy a poner uno de este lado. Y le doblo hacia abajo. Voy a girar un poquito para ir sacando más masa. Y lo coloco. Y ya último pétalito. Y lo doblo. Ya que está así, agarro mi cúter. Y corto aquí abajo. Y ya me queda la rosita. Así voy a hacer dos. Y ya. Y ya. . . . . . Gracias. Y listo. Ahora con... Nos sobra un poquito de azul de... La base. Voy a agarrar un poquito de ese, voy a agarrar un... Un octavo. Y... De aquí lo voy a dividir en cuatro. Dos. Y dos. Ya, este es un cuartito. Voy a hacer una gotita. Y la voy a aplastar. Pero... Voy a aplastar uno de esos laditos para que quede como un triangulito. Así. Y con mi herramienta... Le voy a aplastar aquí. Así. Con la bolita, este también es un cuarto. De la bolita que sacamos. Esta la voy a dividir en cuatro otra vez. Y esta en dos. Aquí está. Es un octavo. Y esta igual voy a hacer una bolita no tan larga. Y la voy a apachurrar. Y esta... La voy a colocar... Aquí. Igual le voy a hacer con mi herramienta. De esta manera. Así. Con pasta negra. Una pizquita. Voy a hacer un churrito. Muy delgadito, pequeñito. Y voy a cortar un cachito. Este va a ser el gusanito de nuestra mariposita. Aquí está. Y a este es al que le voy a pegar esas alas. Ahí está. Ahora sí, vamos a armar nuestra composición. Para después... Ah, no. Antes de armar la composición vamos a matizar la base. Vamos igual a hacer una técnica de acuarela. Como lo que hicimos con la jirapita. Vamos a ocupar azules. Aquí tengo mis acuarelas. Este es azul cobalto. Y... Aquí está. Y azul... Prusión. Vamos a ocupar un pincel... Grueso. Estos son como escolares. No son de mucha calidad. Pero absorben mucha agüita. Ese está muy grueso. Este. Es de cerda muy suavecita. Si mal no acuerdo, creo que este es sintético. Pero hay unos de... Pelo de camello. Y son súper suavecitos. Son especialmente para acuarela. Estos lo que tienen es que agarran mucha agua. Absorben mucha agua. Entonces... Vamos a mojar nuestro pincel. Y vamos a dar toquecitos con pura agua. Así. Vamos a mojar nuestra base. Poquito. Tampoco no. No mucho. Y... Vamos a agarrar pigmento. Pero nuestro pincel tiene que estar bien mojado. Ahí ya está. Y... Lo que voy a hacer es... Vamos a hacer toquecitos. Podemos intercalar entre uno y otro. Este pinta más obviamente porque es más oscuro. Entonces agregue un poquito más de agua. Lo que va a hacer es que... Voy a hacer toquecitos con agua. Tampoco la agua. Y dejo caer en donde... Donde, pues... Me guste. Con pura agüita voy intercalando. Dejo que se seque eso un poquito. Puedo jugar a que el agua se corra para acá o para allá. Quiero que vean esto. Yo no coloco la pintura en todos lados. Hay muchas zonas que yo dejo del color de la base. Ahí yo no pongo pintura, no tienen que poner pintura en todos lados. Estoy esperando a que se seque un poquito para poder colocar otra capa de colores. Incluso podría poner un verdecito. Este es verde viridien. Voy a poner nada más un poquito aquí. Es como, bueno, no sé si hayan visto las galaxias así, pues que tienen muchos coloritos. Pues es algo así. Aquí no importa qué colores le pongan, diviértanse, solamente pues que vean que es armonioso el trabajo. Ya está como humedito, entonces pues pueden trabajar encima de... Porque tengo que esperar a que se seque lo de abajo y luego volver a poner para que mis colores no se vayan... Sí quiero que se revuelvan, pero también quiero que muchas partes se respeten del color. ¿Sí ven? Entonces, ahí pongo unos toquecitos. Puedo tomar más agua y más pintura. Si se me pasara de pintura, acuérdense que seco mi pincel. Como por ejemplo, ahí tiene mucha pintura. Limpio mi pincel. Lo seco bien, bien, que se haya seco. Bueno, no tan bien, pero que ya no tenga tanta agua. Y entonces vuelvo a pasar por ahí. Y ya retiré la pintura. Queda una pequeña manchita. Aquí por ejemplo esto tiene mucho. Ya verán. ¿Por qué? Porque el pincel absorbe el agua. Así me gusta a mí. No tiene mucha pinturita. Un poquito de verde. Así ya me gusta. Entonces, ya que está así, voy a esperar a que se seque un poquito. Porque aparte voy a matizar con gis. Aquí está mi pincelito que les comentaba. Es suavecito, pero es pocosito. Entonces, tomo mi gisecito. Azulito. Y solamente quiero matizar, por ejemplo, la parte de abajo. Hay que esperar bien a que se seque lo que hicimos con acuarela. Porque si no, nos llevamos la pintura. Voy a raspar mi gis. Para tener un poquito más de pigmento. Y con golpecitos o como ustedes se acomoden, el chiste es sombrar la parte de abajo. Y así queda. Ya que la tengo así, ahora sí ya voy a colocar mi jirafita. La desprendo de la taza donde la coloqué. Por eso no me gusta mucho ponerle resistol como en la parte de abajo. Porque a veces quiero despegar o así. Y pues, mi trabajo se arruina. Ya está un poquito seca la mía. Pero aún así, con mucho cuidado, la voy a despegar. Poquito a poquito. Si no pueden con sus deditos, se pueden ayudar de una herramienta. Pero es poco a poco. Para que no vayan a arruinar su trabajo. Ahí está. Ya quedó. Y la voy a colocar en donde yo quiero. Quiero que esté así. Ahí la voy a pegar. Ahora sí la voy a pegar con resistol. Ahora sí que hay que ir bien, bien, bien pegadito con resistol. Todo hasta las orillas. Para evitar que cuando resinemos no haya burbujas aquí. De que no estaba pegado. De que no estaba pegado. Ahí está. Ahora sí, yo veo donde la quiero. Allí la voy a pegar. Sus cuernitos, todo, 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 todo. Y voy a pegarle sus florecitas. Ah, no, 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 así, sí, perdón. Voy a colocar aquí resistol en su frente. Y le coloco su flor. Quiero ponerle una flor aquí. De las gorditas. Y otra aquí. Le voy a poner las rosas aquí. Una aquí y otra aquí. Ahí está una. Y la otra aquí. Y la mariposita se la voy a poner en esta florecita. Que está solita. Ahí va a quedarlo. Vamos a matizar sus florecitas. Esta de aquí arriba. Voy a matizar con gisos. Voy a usar rosita. Voy a usar moradito. Rojo. Azules también. Con estos. Con un pincel igual suavecito, pero más delgadito. Raspo mis pigmentos. El azul. Y voy a matizarle la... Mariposita. Solo un poquito. Después voy a hacer un poquito de pintura en la mariposita para que resalte más. Rojito. 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 Moradito. Tomo un poquito de rojito y empiezo del centro hacia afuera. En todas sus rayitas para dar volumen. Esta la voy a hacer rosita. Y la otra le voy a dar como unos toquecitos morados. Morados y rositos. Ahí. Ahí está. Ahí está el morado en el centro y el rosita en la parte de afuera. Y ya por último voy a agregar unas hojitas. Agarro un poquito de masa y les había comentado del óleo sabia. Entonces vamos a pintar. Un poquito. Un poquito. Acuérdense que los colores fuertes siempre van al último para que... Como ahorita estuvimos usando colores pasteles y este no es pastel. Nos hubiera manchado las otras piezas. O se me hubiera quedado mucho el color verde en las manos. Y hubieran salido verdosos los otros colores. Por eso estos siempre van al último. El negro, cafés, verdes. Incluso el rojo. El rojo pinta mucho. Ya que tenemos así, la verdad es que nos vamos a agarrar un poquitito. Voy a agarrar una bolita. Y voy a hacer un palito. Bien desgadito. Más en las esquinas, que esté desgadito de las esquinas. ¿Ya vieron? Y este... Yo lo quiero poner... Aquí alrededor. Aquí. Ah bueno, voy a cortar un cachito de nuestra jirafa para que esté al ras del círculo. Ay, mi... Este ya no corto. Ahí está, ya llegué al círculo. Y aquí voy a colocar el verde. Voy a poner un poquito de resistol en todo este filito. Hasta acá. Y voy a colocar mi tirita verde. Hasta donde llegue. Y aquí le voy a hacer un churrito. Así. Y entonces voy a colocar hojitas en este... En este... En esta ramita. Las hojitas van a ser súper sencillitas. Que son unas gotitas muy alargaditas. Es chiquita la bolita. Así son las hojitas. Se me cortó el video. Pero ya como último voy a hacer un poquito de... Algunos detallitos con pintura. Ya la coloqué yo para que la vean en una taza. Ya no es la taza de muestra. La sucia. Ya la pasé yo a una taza limpia. Así se vería. Entonces vamos a terminar con los detallitos. Ya son cositas chiquitas. Lucecitas así. Y ya concluiríamos con la taza de la jirafita. Voy a pintar la mariposa. Voy a colocar pintura... Esta es verde turquesa. Con un pincel liner. Bien mojadito. Voy a guardar mi pintura. Para que se haga más aguadita. Y sea más fácil de manipular. Y con esta voy a pintar mi mariposita. Lo único que voy a hacer son gotitas. Una allí. Y la otra. Más abajito. Y una chiquita aquí en la otra alita. Con rojo voy a hacer rayitas en las florecitas. Limpio mi pincel. Disuelvo la pintura. Que no quede muy aguada. Ahorita si ya no estamos haciendo técnica de acuarela. Solamente quiero que quede más manipulable. Y voy a dar unos rayitos de color nada más. Y en esta un poquito menos. Y en esta un poquito menos. Y en esta un poquito menos. Le voy a poner un puntito amarillo en las florecitas justo en el centro. Me voy a ayudar de los punzones. Y voy a dar unas luces con blanco. No estoy tapando las pinturas. Con pintura blanca. Mojo mi pincel. Quito excedente de pinturas. Y puedo poner puntitos y rayitas en cada pétalo. Solamente para dar unas lucecitas. Y la otra también. Y la de arriba. Incluso a la jirafita le podemos poner algunos detallitos. Aquí en la orejita. Le estoy haciendo un delineado por encima del delineador. Para darle luz a sus ojitos. Para darle luz a sus ojitos. A las manchitas igual podemos darle unas ojitas. Este es muy deudadito. Y la mariposita. Y ya para finalizar. Podemos agregar glitter. O por ejemplo yo tengo. Lo conseguí en una feria. Es para maquillaje. No es para pasta. Pero es de maquillaje. Ya no me acuerdo como se llama. Pero son solamente polvitas brillitas. Pero son solamente polvitas brillitas. Y ya sea que los ponga. En las florecitas. En la base. En las ojitas. Sigue como brilla. Y así es como nos quedaría nuestra tacita. Espero les haya gustado.